los rasgos tanto de la autora como del trabajo. Esa va a ser la primera presentación porque va a ser quien tome la palabra. Bueno, Chusa es compleja, tiene muchos perfiles, es historiadora, es investigadora y es editora. Yo me tengo que centrar en los dos primeros aspectos, su faceta como historiadora y como investigadora, que es la que más conozco, pero además es la que tiene que ver realmente con este libro, aun cuando entiendo que su trabajo y su experiencia como editora también ha influido en las características del libro. Como investigadora tiene dos perfiles. Uno, su dedicación a la historia medieval. Ha estado vinculada al departamento de historia medieval durante tiempo. Trabajó como investigadora con un contrato, asumió docencia y publicó numerosos trabajos que estaban relacionados sobre todo con la historia social, la historia social urbana, la historia de las mentalidades y la historia de la cultura. Es una faceta que inició tras su finalización de la carrera, pero que no ha abandonado en ningún momento porque hace muy poco ya ha hecho una publicación sobre esa temática y sigue dando clases también en historia medieval. Pero luego, la vida que nos va llevando, por los caminos que decide, se ha vinculado o ha desarrollado otro perfil que está relacionado con la historia contemporánea y con la memoria histórica. Ha trabajado, sobre todo, fundamentalmente, sobre la represión durante la guerra civil y el franquismo. ¿Cómo surge esto? ¿Por qué esta reorientación de su perfil como historiadora y como investigadora? Bueno, eso parte de su compromiso con el movimiento de la memoria histórica, con el movimiento memorialista. Tanto con la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, donde ha realizado un trabajo de recuperación de fuentes, de datos, sobre la represión, lo que le ha llevado a visitar muchos lugares para recoger testimonios y para visitar los archivos. y después una dedicación específica también al archivo, a los archivos, a la recopilación de fuentes, en un proyecto que estaba vinculado con la recuperación de todos los nombres, que ha dado fruto en una obra que está publicada. También, y fruto de ese mismo compromiso, que es ciudadano, social y político, ha participado en el movimiento memorialista, pero el colectivo contra el olvido y territorios de la memoria. Bueno, a raíz de esa vinculación, que tiene un ámbito más de carácter universitario y cultural, promovió y coordinó un proyecto de realización de unas jornadas que tenían como objetivo la dignificación de la figura del maestro, del docente, del trabajador docente, que había sido represaliado durante la guerra civil y el franquismo. Fruto de eso fue una obra que está publicada con el título de La revolución educativa de la segunda república y la educación franquista. Además de culminar en esta publicación, lo hizo también con un mural que estuvo diseñado y dirigido por el pintor Manolo Sierra, La alegría de la república, y en la que participaron numerosas personas de la ciudad. Todos recordaremos la actitud adversa, negativa, no sé cómo definirla, de la principal autoridad municipal en esos momentos, la barbarie de algunos grupos fascistas que se sintieron amparados por esa actitud de las instituciones municipales. Pero yo recuerdo, eso no lo olvido, porque no hay que olvidarlo, y además un mural, como explica siempre Manolo, tiene el valor de que está vivo, y que seguimos viéndolo, y que nos sigue recordando lo que significaba y lo que se hizo también. Pero yo recuerdo también, en esta misma sala, una reunión a raíz de aquellos sucesos y de la condena que se le impuso con 750 euros al pintor, y que convocó aquí a numerosas personas de la ciudad, que vinieron por iniciativa propia o porque representaban colectivos, y todos vinieron a defender, a asumir y a sentirnos, pues bueno, que todos éramos Manolo Sierra. Bueno, respecto a la obra, la obra, el título, lo primero, ¿no? Quizarras vacías. Chusa siempre ha sido una experta en títulos. Siempre que hemos hecho trabajos, ella hacía todos los títulos, tanto de los apartados como de la obra en general, porque es un artista, lo hace de una forma muy literaria. Y yo creo que es sumamente expresiva, ¿no? Esa expresión, pizarras vacías, te deja un poco helado el corazón, porque, bueno, es el vacío creado por la religión franquista, y es además lo que luego rellenó ese espacio, ¿no? Con nuevos docentes, con un sistema educativo, que fue el pilar, bueno, del régimen dictatorial y que rellenaría ese vacío. Y como valoración inicial, yo tengo que decir que, a pesar de que es un libro con dimensión divulgativa, y quien lo haya leído lo sabe porque está muy bien escrito, porque se lee muy bien, es un trabajo de investigación. Temo, primero, desparramarme en la amistad que siento y en la vida que he compartido con Chusa, pero también a lo mejor que haga un papel de tribunal, de trabajo de investigación. Yo les puedo asegurar que, de haberse presentado de una manera académica, habría recibido el sobresaliente cumulado, no tengo ninguna duda. Y, desde luego, no ha sido su meta, pero cuenta con todos los requisitos necesarios. Tiene una formación, como les he dicho, como investigadora, formación y experiencia como investigadora y como docente. Y el libro, el libro en sí mismo, cumple con todos los requisitos de una obra de alta investigación. ¿Cuáles son las características y los aspectos más reseñables de esa obra? Yo, en primer lugar, querría destacar que es una obra con método. Yo no creo que se pueda hacer historia sin un método, porque la historia no es una crónica, la historia no es algo objetivo y frío, no, la historia es buscar los documentos, no se puede hacer historia sin documentos, pero hay que ordenarlos, hay que sistematizarlos, y después hay que analizarlos e interpretarlos. Podemos tener como método la objetividad, pero eso no es real. ¿Por qué interpretamos? Interpretamos con nuestra ideología y con nuestro posicionamiento. Bueno, Chusa, que se formó en el Departamento de Historia Medieval, tiene una formación y una metodología claramente marxista, en una posición de lo que la historiografía anglosajona marxista llama la historia de abajo arriba, la que no ve la historia desde la perspectiva de las hélices, sino de los que están abajo, y también, en un dificilísimo equilibrio, porque lo es, trabaja sobre memoria. Es decir, es una historia marxista, de abajo arriba, y que utiliza la memoria como fuente y como objetivo para su trabajo de historiadora. Bueno, es un tópico decir que la historia la escriben los vencedores, y es que la mayor parte de las veces ha sido así, pero a veces, como yo creo que es el caso, también, a veces, insisto, la historia la escriben los perdedores. Chusa, en este trabajo, se sitúa al lado de los vencidos, de los eliminados de la memoria y de la historia oficial. Durante la dictadura, los vencedores que se habían impuesto por las armas, pues hicieron su historia, hicieron su propia memoria, su imagen del pasado, construyeron su imagen, y eso ha obligado, o nos obliga a reconstruir la historia. Y para reconstruir la historia, dado que durante un tiempo solo hemos tenido, desde la historia oficial, una memoria, y un análisis, y una interpretación histórica, hay que contrastar el relato de los vencedores con la memoria de los vencidos. Y ella se ha ido a esos pueblos a recopilar la memoria de los vencidos. Pero además, hay que hacer historia, porque no es lo mismo historia que memoria. Hay que adentrarse en los archivos para luego, desde ahí, hacer un análisis crítico del pasado, para, en este caso, cuantificar y cualificar la represión que se ejerció sobre el colectivo de los maestros. La autora, desde el principio, nos deja muy claro esa posición, esa perspectiva, y dice en su trabajo que pretende visibilizar a los docentes represaliados en Valladolid tras el golpe de Estado de julio del 36. No quiere que queden en el olvido, quiere visibilizarlos. Pero además, pretende algo que va más allá del mero recordatorio o la dignificación. Quiere recordarlo y denunciarlo como manera de dignificar la docencia y de fomentar la democracia. Porque la memoria histórica tiene como...